Hola, bienvenidos a todos y a todas y a todas, bienvenidos a mi canal de un lado más, que bueno tenerlos de nuevo. Y sí, ya regresé para hacer videos, ya me mudé, pronto les contaré más, les traeré videos de blog sobre la mudanza, cómo acomodé el nuevo estudio de uñas y todo eso. Les quiero contar que recibiste paquete de la marca Madame Blanc, no me lo esperaba, me encantó que ellos, pues no me esperaba que ellos me contactaran para mandarme lo que se llama un PR package como este, ya que ellos son súper famosos y mi canal es bien pequeñito, 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 el de inglés y el de español, los dos comparados. En verdad me contenté mucho, muy contenta de que ellos me hayan enviado este paquete, siempre quise tratar esta marca, no les voy a mentir porque es bien popular, bien popular en todos lados, ustedes ven esta marca, la ven en Instagram, Facebook, es algo grande, vamos a ponerlo así. Entonces ellos me enviaron este paquete, me enviaron, es como un kit que tiene tres esmaltes, tiene este precioso esmarte rojo que se llama Perfect Red, bien rojo, bien rojo. También el kit incluye otro esmarte que se los voy a enseñar ya mismo, incluye direcciones de cómo usar los productos, cuánto tiempo curarlo en lámparas. Este que me enviaron no lo usé en este video, pero estoy loca por usarlo, porque es un color como un brown clarito. Y este color me acuerda tanto a los tutoriales que estaban haciendo de tortuga, no sé si se acuerdan. Y este otro me fascinó, que es XOXO, y este es el top coat. El otro me es el top porque ustedes saben que me gustan los colores que son claritos, me fascinan. También incluyeron una lámpara chiquita de esas de LED para curar el esmalte, que también la vamos a utilizar en este video. Entonces como les iba diciendo, me sorprendió que ellos me contactaran, ya que mis dos canales son bien pequeños, pero pues bien contenta, claro está. Quiero decirle que Madame Glam, ellos tienen membresía. Si usted quiere hacer una membresía para recibir esmalte de gel, lo puede hacer con ellos. También si usted no quiere membresía, también puede comprar sin la membresía. Así no tiene esa obligación mensualmente de cobrar, de pagarle a ellos por una membresía. Si usted no quiere recibirlo todos los meses, también lo puede comprar sin la membresía. Ellos nos dieron un código descuento que usted lo puede utilizar. Lo voy a poner en la descripción de este video que usted lo puede utilizar para que le quite un poco de dinero de la compra, ¿no? Y todos los detalles van a estar en la descripción de este video. Si usted le interesa comprar este de Madame Glam, recuerden que no necesitan hacerse miembro. Es un concepto que mucha gente se confunde. ¿Por qué ellos son famosos? Pues porque ellos ofrecen membresía de smarts de gel que mucha gente coge, ¿no? Pero si usted no, en verdad no quiere hacerse miembro, solamente quiere probar dos o tres, usted también lo puede hacer. Dejaré esa información de cómo hacerlo en la descripción abajo del video. Entonces aquí, como ven, estoy probando la lamparita. Y este enchufle que compré en Amazon me encanta porque es un enchufle que lo puedo mantener en mi escritorio. Me fascina. Y como pueden ver, la lámpara es bien potencial. Me fascina. Y vamos a estar utilizándola para curar las líneas que voy a hacer en mis uñas. Entonces aquí, como ven, claramente tiene las direcciones, cómo usarlo, cuánto quema y todo. Vamos a ver los colores. Este color fue uno de mis favoritos. Es uno de los que ellos tienen claritos de la colección de nude que ellos tienen. Y miren qué bello. Este color usted puede hacer dos pasadas porque como que es muy clarito, si usted quiere un color más intenso, entonces podrá pasarlo dos veces y así le queda más intenso el color. El segundo que es Perfect Red. El rojo perfecto. Solamente una pasada y ya queda bien pigmentoso. Que eso me encantó también. Que no hay que dar dos pasadas. Bien bonito este color. Súper, súper pigmentado. Y el último color que me enviaron fue este. Es un color precioso que es este cafeinero, se llama. Entonces como café, ¿no? Y pueden ver que es un color como estos colores de jelly, que son transparentes. Son estupendos para hacer el tutorial ese de tortuga que les estaba diciendo. Me encanta. Entonces estos colores yo los pude elegir cuando ellos me dijeron que me iban a enviar un paquete. Pues yo quise elegir estos colores, claro está, porque ya tenía en mente lo que iba a hacer con los colores, ¿no? Siempre que me ofrecen enviarme paquetes y me dan la opción de yo elegir colores, los elijo pensando en que van a ser colores que yo los puedo usar en un tutorial, ¿no? Pueda hacer algún tipo de diseño, algún tipo de decoración, algo así. Y pues estos resultaron perfectos. Entonces lo que vamos a hacer es como un tutorial para uñas serias, uñas para el trabajo, puede ser para entrevistas, porque son uñas como que más maduras, ¿no? Gente, para gente más adulta. No sé si a la juventud le gusta este tipo de diseño que voy a hacer, aunque hoy día las líneas en las uñas están súper, súper pegadas. Hoy día mucha gente quiere hacer las líneas de diferentes colores, especialmente ahora que estamos en verano. Entonces, para empezar, voy a poner un poquito de base coat, una capita de base coat, que es la base de la fundación, que también era parte del kit. Esta base es bien importante porque te previene que el esmalte de gel se craquee, se esponje, se mueva y te dure más. Esta base vino en el kit y esta base la curé en la lámpara por 60 segundos. Una vez puse una pequeña capa en todas las uñas, solamente tienes que pasarla más que una vez y la curas por 60 segundos. Bien importante, si va a bregar con esmalte de gel, no olvide hacer este paso ya que se le puede durar menos en esmalte, ¿no? Entonces, el próximo que voy a hacer es que voy a poner dos capitas de este esmalte exo-exo. Entonces, voy a poner la primera capita y después la curo por 60 segundos y luego pongo una segunda capita en las uñas. Entonces, tengan en cuenta que obviamente pongo la primera capa, la curo en lámpara por 60 segundos y luego pondría el próximo capita del color. Así creo una pigmentación mucho mejor. Todo depende, si usted quiere un look más claro, solamente hace una pasada y si quiere un look más oscuro, pues hace dos o tres pasadas. Todo depende de la preferencia de usted. Entonces, voy a seguir pintándome las uñas, las voy a curar por 60 segundos. Una vez cure las uñas por 60 segundos, así es que quedan. Miren qué bellas quedaron. Entonces, esta parte usted las puede dejar así, se ven bien bonitas de esta manera y recuerden que estoy usando los tips que son de cobertura completa, que se pegan con el gel ese de tip que se cura en lámpara. Ustedes ya han visto varios videos donde yo los uso. Me encantan y vienen de diferentes formas. Entonces, para este look voy a usar el Perfect Red y lo que voy a hacer es que voy a hacer unas líneas bien fáciles, bien bonitas. Y voy a empezar con el área de cortícula. Obviamente no estoy pegando el esmalte cerca de cortícula porque sabe que cuando lo cubre en lámpara me va el del. So, mantengo, trato de mantenerlo fuera del área de cortícula y hago como un circulito así en la área baja, bien fácil. Y entonces, vengo, es como una C del lado contrario, como una C del lado opuesto, claro está. Y le hago la curvita así y lleno la parte de arriba del mismo color. Esto sería como un French tip, pero en rojo y menos de la mitad de la uña, como pueden ver. Es bien fácil de hacer. Usted hace como una C de casa así y la parte de la punta de la uña, pues la rellena del color que usted quiera. En este caso lo estamos haciendo color rojo. Y una cosa importante es que cuando termine con la primera uña, cúrela en lámpara por 60 segundos y se mueve a la próxima. Si no la cura, pues puede pasar que la dañe. So, trate de curarla. Y esta lamparita de Madame Blanc que vino de aquí, de perfecta, me cura el esmalte perfectamente. So, voy a seguir haciendo el diseño en las uñas para que ustedes lo vean y les voy a enseñar el resultado final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hasta una vez la cura de lámpara por 60 segundos! Así que quedan. ¡Miren qué bonitas quedaron! bien fáciles de hacer, uñas súper súper simples como pueden ver, le di la vueltita y después rellené lo de arriba con rojo. Ahora para terminar vamos a utilizar el Top Coat de Madame Blanc que también vino en el kit y voy a pasar una capita del Top Coat y lo voy a curar en lámpara por 60 segundos, no olviden que me pueden seguir en Instagram, voy a dejar el link en la descripción del vídeo junto con toda la información de Madame Blanc, va a estar en la descripción del vídeo para que usted pueda ver y como les dije para comprar Madame Blanc no necesitan ser miembros, si quieren probar algunos productos lo pueden hacer sin necesidad de hacerse miembros del website como tal. Entonces curo el Top Coat por 60 segundos en lámpara, claro está en la lamparita que ellos enviaron, una vez lo cure y esté ready así es que queda, miren qué bonito, también lo pueden hacer en mate si ustedes quieren que no tenga brillo y voy a pasar el aceite de cortícula y estos aceites de cortícula los estaré vendiendo pronto en un website que voy a hacer, pronto les traeré más información donde los pueden conseguir cuando los tenga en mi website de diferentes olores, claro que está, diferentes tipos de aceites para que pongan en su cortícula y así eviten tener la feca, la ayuda de crecimiento de cortícula y todo eso después les daré más información. Bueno eso sería todo por este vídeo, muchas gracias por ver el vídeo, no olviden suscribirse, les voy a traer más videitos por ahí, estos fueron todos los esmaltes que me enviaron, no olviden de seguir a Madame Blanc, tratar los productos si quieren, toda la información va a estar en la descripción del vídeo, suscríbanse si no están suscritos, síganme en Instagram y los veré en el próximo vídeo, hasta luego.